De pie cantar, el pueblo va a triunfar, avanzan ya banderas de unidad, y tú vendrás, marcando junto a mí, y así verás, tu canto y tu bandera a florecer, la luz del rojo amanecer, anuncia ya, la vida que vendrá, de pie luchar, el pueblo va a triunfar, será mejor, la vida que vendrá, a conquistar, nuestra felicidad, y en un clavor, mil voces del combate se alzarán, serán, canción de libertad, con decisión, la patria vencerá. Y ahora, el pueblo que se alza en la lucha, con voz de y cante, gritando adelante, el pueblo unido, jamás será vencido, el pueblo unido, jamás será vencido, jamás será vencido, el pueblo unido, jamás será vencido. La patria está forjando la humedad, del norte a sur, se movilizará, destesalar, ardiente y mineral, al bosque astral, unidos en la lucha y el trabajo irán, la patria cubrirán, la patria cubrirán, su paso ya, anuncia el porvenir, de pie luchar, que vamos a triunfar, millones ya, imponen la verdad, de acero son, ardiente batallón, sus manos van, llevando la justicia y la razón, y ahora, el pueblo que se alza en la lucha, con voz de y cante, y gritando adelante, el pueblo unido, jamás será vencido, el pueblo unido, jamás será vencido. Bienvenido.